Música Levántame esta belleza, es el Elantra 2017 y lo que hoy día vamos a hacer con ustedes en Automundo es ver de cerca las novedades técnicas de este Elantra luego Ramón Ferreiro se encargará de manejarlo y darnos sus impresiones en un próximo programa para comenzar el diseño, entonces ustedes dicen que bonito diseño, pero hay detalles por ejemplo empezamos por acá y uno se da cuenta que eso no es un adorno aquí hay efectivamente unos huecos que dirigen el aire hacia acá y si uno toca por acá ves por donde sale, por esta esquinita, por ahí sale vamos a la parrilla y nos damos cuenta de los detalles estos son detalles de túnel de viento lo que en Fórmula 1 ustedes ven en los alerones delanteros y en los alerones traseros esto es puro túnel de viento porque miren ustedes que lo han cerrado acá lo tienen abierto lo tienen abierto aquí también que aparte de eso es estética, pero aquí eso lo tienen cerrado entonces te dan cuenta que eso lo tienen cerrado, eso lo tienen abierto ¿por qué? porque aquí viene el parachoque subiéndolo más nos damos cuenta ahí mismo del spoiler y este spoiler es para la parte aerodinámica que continúa en toda esta parte continúa, continúa esto canaliza el aire y en el aire a la hora de canalizarlo se va a lo que es el factor CX por abajo vemos que también tiene aquí dos pequeños spoilercitos que una vez más sirven para botar el viento botar el viento viene la parte de un muy buen patín en el patín vemos lo que es el anclaje del motor este es el anclaje que va en el motor la suspensión de este Hyundai Elantra es totalmente nueva no solamente es nueva, sino que han puesto muchísimo énfasis en Hyundai en algo que ellos sabían que tenían que trabajar y que estaban esperando este modelo para poder sacarlo que son los jeves todo lo que son los jeves son cíclicamente están controlados por computadoras y luego saben qué tipo de compuesto ponerle a cada uno de estos jeves que van incorporados a una barra de torsión delantera este tubo de aquí se va hasta el otro lado y aquí está anclado con este tubito está anclado directamente al tubo del Malperson el terminal de la dirección algo que no ha cambiado en la vida lo que es la parte del frontal son estos dos tubos cuadrados son los que van uno aquí y otro al otro lado y esos son los que está anclado el chasis esta es la barra de torsión este es el frontal que va anclado al chasis todo esto es lo que le llaman el frontal que va anclado, ya lo hemos visto el detalle con estos dos tubos va anclado a la parte de sostener la carrocería la barra de torsión luego de esto tenemos el tubo de escape con este cobertor de alambre que hay acá que ayuda muchísimo a lo que todos están hoy día que es reducir las emisiones nocivas viene el tubo de escape está cubierto por una especie de capa anticalor aquí tiene más de la capa anticalor que es para que no entre el calor a la carrocería aquí lo tienes aunque suena no te preocupes no suena luego viene lo que le llaman el efecto suelo y el efecto suelo es cubrir la parte de abajo para que de esta manera a la hora que estás cubriendo la parte de abajo el aire fluye no se está entreverando ahí con el chasis como era una camioneta picapa antiguo a los autos antiguos de esta manera fluye el aire y ¿qué significa? menor ruido también mucho menor consumo de combustible porque no hay aire ni vórtex que estén ahí circulando en la suspensión trasera que es lo primero que nos damos cuenta que Hyundai y los ingenieros han invertido muchísimo ¿dónde se da uno cuenta? en este tubo este tubo es el que está anclando la suspensión trasera pero este tubo si ustedes le pasan la mano se dan cuenta que no tiene soldadura ¿qué significa? que este tubo aún así como lo ven ahí formado es efectivamente Hydroform este es un tubo que entra es redondo entra en un molde le pasan presión de agua kilométrica y se expande y sale ya formado ya no hay que soldarlos y eso significa muchísima inversión pero sobre todo para lo que es duración estabilidad 53% lo que ha incorporado Hyundai en este el antra de aceros que son este tipo de aceros inteligentes lo tienen miren ustedes para que vean el detalle cubierto al tubo el tanque de gasolina tiene gases esos gases están dando vueltas en el tanque de gasolina y para evitar que esos gases se vayan por el escape a emisiones nocivas Hyundai ha instalado todo este complejo aquí de un sistema de un filtro en base a carbón donde los gases del escape vienen a este filtro y de este filtro están yéndose al motor y en el motor por aspiración normal inclusive cuando está apagado por aspiración normal en el múltiple de admisión estos gases que están acá se van a través de este filtro ya limpios al motor donde son quemados y de esta manera hay menores emisiones nocivas si menor consumo de combustible la próxima semana no se la pierdan Ramón Ferreiro se estará manejando el Elantra del 2017 en Automotores Gildemeister hoy les hemos traído un vistazo de parte de el Inspector Ardilla continuamos con el programa